Hemos hecho un plan de acción, un plan de acción para prácticamente salvar la empresa como tal. Hemos hecho una relevante información en función a las ventas que se han hecho en 2020 y también actualizar los contratos que se tenían de venta en el 2018-19, que son carteras de mora. Hemos creado algunas actividades más que son importantes para poder dar el flujo financiero a la empresa y lo cual está rindiendo muy, muy bien. Hemos arrancado con una actividad que es la distribución de productos frescos entre frutas, tubérculos y verduras al subsidio. Nos estamos entregando que tiene una variedad de productos que la mamá adquiere a través de este paquete horizontal que se llama subsidio. Sin embargo, eso tiene que ver mucho con la empresa porque nosotros llegamos al productor, vendemos los insumos agrícolas, los producimos y los compramos también y eso lo vamos a ir vendiendo. Entonces, con estas actividades que ha sido parte del plan de acción, está dando flujo financiero, cosa que le da la reactivación de la empresa como tal.